¡Bienvenido! ¡Asa! ¿Qué pasa señores? ¡Ale, como ánimo, alegría de todos ustedes! ¡Eso! Queremos que las amigas apoyen incondicionalmente. ¡Vámonos, vámonos rápidamente con esta presentación que Monserrat tiene para todos ustedes! No pierdas el dato porque es buena música y suena, y suena así. Monserrat tiene para todos ustedes. Te notaré, que es todo que no te quiero sentir Porque tú no has buscado ni la cara De mi cuerpo, de mi corazón Yo soy una chica, una chica, que te da un problema Y me cae en mi frente, pero quiero dar Una chica, una chica, que te conozco Yo no te quiero de verdad, que es todo que no te quiero de verdad Y vendrás a ver desmejamos tarde Y vendrás como te estás en mi carne Que sea tu chica, tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica Que sea tu chica, que sea tu chica Que sea tu chica, tu chica, que sea tu chica La chica, ye ye, que tengo mucho ritmo y me cabe en inglés ¡Eh, bueno, qué rosa! ¡Y la tenía de vos! La chica, ye ye, la chica, ye ye, que me compré ¡Y la compré yo! ¿Por qué quieres superar? ¡ye ye ye ye, te quiero de verdad! ¡ye ye ye ye! Y de raza voy a irme y a buscar bien Y de verdad como siempre tuve cabrido La chica, ye ye, que tengo mucho ritmo y a buscar bien La chica, ye ye, que tengo mucho ritmo y a buscar bien ¡ye ye ye!